¿Cuál te lo logra? Bueno, hace una lectura y vale lo que ha dejado este remate hoy. Bueno, creo que ha sido una buena jornada. No sabíamos con qué situación, en cuanto a la demanda, no íbamos a encontrar. Pero bueno, se vendió todo. Yo creo que los precios fueron satisfactorios. Y en un contexto político y económico tan complejo como el que tenemos, era una apuesta grande salir con este remate. Y bueno, yo creo que salió bien, gracias a Dios. ¿Recordamos cuántos animales y los precios máximos que se pagan? Y los animales en total, Brangus fueron 64 y 10 Brasford. Precio máximo creo que fue, si no me equivoco, 18 millones por el 50% de Cecilia, que fue nuestra gran campeona del Congreso Mundial. Una modalidad que ya está vigente y que ustedes también la aplican, ¿no? Teniendo en cuenta este animal puntual por sus características. Exacto, hubo varios animales, el 50%, que son aquellos animales sobresalientes, donde mantenemos nosotros la posesión del animal. Y bueno, le entregamos a nuestros socios mensualmente embriones de dichos animales, de manera tal de que ellos puedan contar con esa genética en sus establecimientos. Decíamos, la situación es muy difícil, ¿no? ¿Siguen ustedes desde la cabaña apostando por la ganadería, por la genética y por la excelencia? Sí, 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 porque son procesos de largo plazo. No podemos entrar y salir en esta actividad como en otras, porque cuando uno sale no retorna más a ella. Y bueno, tenemos que ajustarnos y adaptarnos a los contextos complicados y esperar que en algún momento se reviertan. Y bueno, es así el campo. Siempre son proyectos a largo plazo. ¿Tienen programado alguna actividad similar o un próximo remate en los próximos meses? Sí, sí, sí. Aparte de concurrir a las exposiciones que vamos habitualmente, la próxima que tenemos es Palermo. Para el viernes 11 de agosto tenemos aquí, en la misma sede de Jesús María, el remate habitual de Toro y Baquillona, que venimos haciendo hace varios años. Así que bueno, estaremos en ese momento por aquí. Gracias.